¿Qué es que yo le hice eso? ¿Lo viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Empezó a andar por detrás. ¿Qué es? Ay, me lo estoy grabando. Te lo voy a mostrar, papá, hoy. No me ha dado cina. ¿No me van a grabar a través? ¿No? No. ¿Qué es lo que se perdió? No me van a grabar. ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que se perdió? Voy a grabar a la lluvia. No, 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 no.